Es normal que la tecnología vaya por delante, porque no vas a regular algo que todavía no sabes que será. Sería bastante absurdo regular lo que puede pasar dentro de dos años si no tenemos la más minimidad de lo que será. Por lo tanto, no se debe extrañar que la regulación esté por detrás de la tecnología. El problema es cuando el gap se va ampliando entre la tecnología y la regulación. Y esto es lo que me temo que está pasando. A ver, yo veo que tiene muchos aspectos positivos. Es mejor que se haya hecho o que no, que no se hubiera hecho, también ciertamente. Pero claro, obviamente también tiene muchos aspectos que no me acaban de gustar demasiado. Yo pienso, por ejemplo, obviamente ni se menciona las armas letales autónomas. O sea, el tema militar, defensa y todo esto está ya desde los primeros borradores. Las instrucciones eran de que ni tocar esto. Para mí esto es un error. Si estamos hablando de legislación y leyes de obligado cumplimiento, esto es distinto de la ética. La ética es un comportamiento ético, puede ser perfectamente legal, pero no ser ético. Yo puedo ir conduciendo con mi coche en una calle que ha llovido mucho y está llena de charcos. Y hay una acera estrecha y puedo ir a 60 por hora y duchar a todos los peatones. Bueno, si la velocidad máxima es 60 por hora, si no me he pasado de velocidad máxima, no he infringido una ley, es decir, el reglamento de la circulación. Pero he tenido un comportamiento muy poco ético. ¡Gracias!